Bueno, hoy concretando lo que tenía que ver con la rivalidad de guardavidas, la verdad es que para la ciudad es muy importante esto porque, bueno, tenemos una gran demanda durante la temporada de verano, así que, bueno, haberlos podido traer desde la provincia y hacer la capacitación en nuestra ciudad era muy importante para nosotros y para toda la localidad. Así que, bueno, cumpliendo con esta etapa, recién acabo de terminar la parte teórica y ahora van a hacer la parte práctica, agradecer al doctor Muñoz y al equipo de salud que nos acompañan en estas capacitaciones. La gente ha estado muy contenta con la charla de la parte teórica que tuvieron, así que, bueno, ahora van a realizar la segunda etapa que tiene que ver con la parte práctica. Bueno, una es que ellos ya tienen sus libretas selladas, bueno, la mayoría de ellos ya tienen piletas asignadas o, bueno, ya se han comprometido con las colonias y demás, pero, bueno, todos aquellos que quieran trabajar como guardavidas deben realizar la revalida. Bueno, nuestra presencia acá en Chacabuco es para controlar la revalida anual de insuficiencia física para, en este caso, los guardavidas. Nosotros somos de Pinamar y estamos yendo a tomar revalidas a diferentes sectores de la provincia que están coordinadas con la Comisión Provincial de Guardavidas. Sí, acá se firma la libreta, después de, bueno, ya se hizo la charla de RCP que es obligatoria, más ahora la parte física que es en la pileta, que es una prueba de natación, 100 metros en 2.15, más un remolque y a todos los que estén aptos se les firma la libreta. Bien, los chicos ya habían tenido una capacitación el año pasado de RCP básica. Esta vez se le dio básica más una situación más compleja en el sentido de rescate en el agua y las diferencias entre la asfixia y el paro cardiorrespiratorio por muerte súbita. Con una parte teórica y práctica para que cada uno entienda las diferencias que son a veces pequeñas, pero que hacen al devenir de un buen rescate de una víctima de paro cardiorrespiratorio. Se dice que para los profesionales que trabajamos en salud deberíamos hacer una revalida cada dos años o los que somos instructores, como en el caso mío, tener por lo menos dos o tres cursos por año dados. Con eso no necesitaríamos hacer una revalida. Mientras que los no profesionales de la salud deberían hacerlo anualmente. Los materiales son cedidos gracias a la fundación del hospital que lo dieron en comodato a la dirección de salud del municipio de Chacabuco y a través de estos dos entes, uno autárquico y otro municipal, se ceden los muñecos para poder realizar estas capacitaciones. Sí, las diferencias son sutiles, pero sí difieren entre un niño y un adulto. Digamos, no es fácil a veces de explicar en una cámara en muy poco tiempo, pero en la práctica, en la parte teórica y práctica, se hacen las diferencias entre niños y adultos. Todas este tipo de capacitaciones se hacen. Reanimación cardiopulmonar más DEA y desobstrucción de la vía aérea en el caso de atragantamiento. Que pueden pasarnos, en el caso de ellos, en una pileta, salen a comer o salen a hacer algo, una muerte súbita alrededor de la pileta o rescatar a una víctima asfixiada del agua. Son tres cosas que son totalmente distintas y para cada uno de ellos se les hizo la capacitación.